Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay. Bienvenidos chicos a PartyHard y en esta ocasión chicos nos encontramos en la siguiente fiesta que es la fiesta del autobús. No sé si vamos a jugar con Katie o con el protagonista, que nunca nos han dicho su nombre, pero como saben en el episodio pasado fue muy muy apoyado chicos, la verdad fueron 24 vistas y eso me sorprendió bastante. Y pues también en el anterior episodio hicimos que los zombies acabaran con la fiesta por nosotros, la verdad estuvo muy muy interesante y no sé qué nos va a tocar en esta fiesta chicos. Sin más, pues más bien antes de empezar el video, pues no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que sí apoyen el canal para que sea mejor posicionado y más personas se vayan uniendo a la legión y la legión siga creciendo chicos. Y pues aún así chicos, vamos a la partida, vamos a la fiesta y pues nos vemos ahí. Muy bien chicos, estamos en la fiesta del autobús, hay 34 personas. Hay 34 personas. Creo que esto va a ser rápido chicos. A ver, creo que el camión ha atropellado personas, o sea, se ve sangre y así como pueden ver en el autobús. A ver, vamos a poner la bomba aquí, corro. Ok, y explota. No pueden llamar a nadie. O sea, esta fiesta es la más sencilla, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Qué? Esto, eh... No me lo esperaba para nada chicos, esto no me lo esperaba para nada. O sea... O sea, ¿qué? ¿Qué demonios es esto? El episodio más rápido del mundo, chicos. El episodio más rápido del mundo. Ok. Literalmente me tardé minuto y medio chicos. Literalmente me tardé minuto y medio. Ok, no me esperaba esto para nada. No me esperaba esto y la fiesta para nada. Pues nada, vamos a ver la animación y ahorita voy a probar otro personaje que quiero probar. Y creo que en este podríamos probarlo chicos, así que, pues vamos a ver. Ok, empezó la cinemática chicos. Me gusta la... Como la cancioncita que ponen. Out in the middle of nowhere. His car just pulled up onto a dirt path. ¿Qué estaba haciendo, Mr. West? Yo estaba mirando fotos de Katy cada noche por el último mes. El color se empezó a romper, donde yo estaba presionando las ruedas tan cerradas. ¿Qué estaba haciendo, Mr. West? Él estaba... Admirando su trabajo. No me preocuparía, Mr. West. La probabilidad es que es lo que ella quería, de manera que sea uno de sus obras de arte, así que se dice. ¡F*** tú! Eso está muy genial. Ok, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora no leñe a esto? ¿Ahora no leñe a esto? de una folia más incompatible. Pero aún así, mi abuelo fue devolvido de los asesinos de la fiesta. Este es el personaje que yo quería ocupar. ¿What the...? O sea, este tipo... Me acaban de matar. ¡Me están pateando! Ok, es más difícil de lo que pensaba. Más bien, la bomba fue la que me ayudó. Granada de humo. Vamos, vamos, vamos. No entiendo qué es lo que hace este tipo. ¡Ah, vale! Tienes cierto tiempo para acabar con ellos. Ok, acabo de hacer un combo de 33. Y este personaje tiene que matar rápido. Ok, está interesante. ¿Qué sigo diciendo? Me tardé un minuto, chicos. Esta misión, esta fiesta es muy muy sencilla. Es muy simple, chicos. Pero me sirve para decirles que hoy vamos a probar un nuevo juego, chicos. Así que no se lo pierdan. Estaremos en directo jugando lo que sería Sectum. No. Verdum. Verdum. Que, pues, trata sobre la Primera Guerra Mundial. Y, pues, vamos a verlo, chicos. Voy a probarlo con ustedes en directo. Ya saben, a las 3 y media. O sea, hora y media después de que se suba este video. Pues lo vamos a estar viendo. Y sin más, chicos. Espero les haya gustado este video. Si es así, dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ningún video. Ni ningún directo, chicos. Y si les gusta como juego. Si les gusta como comento. Si les gusta el contenido del canal. Ya saben que pueden compartir con todos sus amigos. Para que si la legión espartana siga creciendo. Y sin más, chicos. Sean felices. Contagian al mundo con su felicidad. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Bye, bye. Bye, bye.